En este lado y yo en este lado, para estar con las manos juntas, que usted queda en medio Ah ok, caminando Si entonces tu estarías de este lado y yo de aquel lado, así ya queda Bueno jefa, nos desconectamos Que onda amigos de Youtube, sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Lupillo Rivera ya reconciliado con Ariadna Como sabemos el día de hoy habían tenido una pequeña discusión En la cual ya no se hablaban, ya Lupillo Rivera ya le había aplicado la ley del hielo Y Ariadna no se quería disculpar Total que los dos hicieron berrinche y ni uno ni otro se hablaba Hasta que el día de hoy, con la prueba de amarrados De suerte les tocó estar juntos aquí en el cuarto tierra Varias parejitas se estuvieron distribuyendo en las camas Y en el cuarto tierra ya solo quedaron Lupillo y Ariadna En cuarto fuego se quedó Clovis con la bronca Divaza con Adame y también se quedó Cristina con Alana En cuarto fuego pues se quedaron Guti, Melaza y Roby con Aleska Entonces ya quedaron distribuidos así Y como les digo para suerte de Lupillo Rivera y de Ariadna Pues les tocó juntitos y a partir de que los amarraron Ellos no se hicieron caras feas ni mucho menos Aún no hablan del tema por el cual habían discutido Pero ya se llevan bastante bien, ya están muy contentos Ya como si no hubiera pasado nada Y bueno, en esos momentos Ariadna le pide a la jefa Que si les pueda apagar las luces Que ellos ya se desconectan Porque obviamente quieren dormir Y bueno, sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video